Creo que es una locura. Prefiero no tocar el tema, como mamá y todo, prefiero no tocar. Cristian Nodal tiene un as bajo la manga para lograr que definitivamente pueda recuperar el famoso anillo de compromiso que le dio a Belinda. Pues justamente el famoso cantante ya confirmó que tiene la factura de esa polémica joya. Y tal como se suponía, la costosa muestra de amor sí está a su nombre, por lo que justamente lo puede solicitar cuando él guste. Sin embargo, también se dice que Belinda tiene su respectiva carta para jugar este juego, pues según aseguran que se encuentra aconsejada por su mamá y dirá que esta joya se le extravió. Y que al momento de la discusión en la cual ellos terminaron su relación, esta le arrojó el anillo en su rostro y justamente se quedó ahí tirado donde terminaron. Sin embargo, Cristian Nodal asegura que él tiene todas las conversaciones guardadas, al igual que las facturas de todo lo que él gastó en este polémico noviazgo que mantuvo con Belinda y su familia. Así que si no le devuelven el anillo, este sacará esta información a la luz pública y mostrará todo lo que le quitaron durante su relación. Hay que resaltar que en varias ocasiones Nodal ha resaltado que él simplemente quiere vivir en paz, pero la familia de su ex prometida no se encuentra muy feliz porque justamente se le acabaron los privilegios. Pues muchos además aseguran que Cristian Nodal les reembolsaba todo lo que ellos gastaban. Así que para Doña Belinda Shul, quedarse con este costoso anillo de compromiso es una especie de pago por los años que su querida hija estuvo desperdiciando según ella al lado de Cristian Nodal. Es por esa razón que la madre de la intérprete de Zapito sigue provocando a Cristian Nodal sin medir las posibles consecuencias, por lo que el cantante de botella tras botella se ha encargado de recordarle en varias oportunidades que tiene mucho más material para difundir y afectar mucho más la reputación de Belinda. Todo indica entonces que esa pequeña conversación que Nodal filtró a los medios de comunicación es tan solo una pequeña muestra de todo lo que está dispuesto a mostrar si siguen involucrándose en su contra. Pues esto tan solo sería una pequeña advertencia como una señal de que todavía tiene muchas cosas más que contar, mismo que seguramente hará si no le terminan de regresar el famoso anillo de compromiso por las buenas. Todo indica entonces que este cantante sonorense está dispuesto de llegar hasta el final con tal de que lo dejen simplemente en paz y que además de esto le regresen esta famosa joya de compromiso. Pues tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que él es el legítimo dueño y que pese a que fue un obsequio para Belinda, él tiene el título de propiedad de esta joya. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si piensan que entonces Christian Nodal va a seguir revelando muchas más conversaciones en la que justamente la intérprete de Zapito puede quedar muy mal. No olviden suscribirse a nuestro canal, mantenerse junto a nosotros, darle like a este video y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.